Hey que pedo banda como estan? Espero que esten muy bien, yo soy Héctor Iván y empezamos, el tema de hoy es el siguiente Bueno, como vieron en el titulo estaran preguntando en este momento, este wey de que va a hablar Bueno, voy a hablar de este tema porque he estado viendo en Facebook, Twitter, Instagram, en todas las pinches redes sociales que le estan haciendo tan tan pinche mamada a esa pelicula Que es 50 sombras de Grey, yo no he leido del libro, ni he ido a ver la pelicula, pero por lo que he visto y por los cortos y toda esa mamada y por lo que me han contado Si algo mas o menos, no me hagan mucho caso, pero bueno, empezamos, el hombre, Christian Grey, es guapo, millonario y esta bien bueno, no mames, es un wey bien pinche verga, esta chido Y para empezar, es así un wey que coge lo que quiera, si quiere coger una pinche muerta va y se la coge, no hay pedo, ese wey puede hacer lo que quiera Bueno, pero que pasa, según se pinche enamora de una virgen, no, de la otra protagonista, no se que verga sea Pero según se enamora, porque es virgen y le hace lo que pinches quiere, la amarra, le pega, bueno no se, la neta no se Pero a ver, para empezar es como el dicho que dice, el hombre dominador y la mujer sumisa, no Y ustedes, las mujeres, están diciendo, no, que la verga, que quiero a un pinche wey así como ese wey que me coja así, la mamada A ver, si fuera la pinche vida real, estarías quejándote de que los hombres somos dominadores, machistas y la verga Pero no fuera ese wey que te estuviera pegando y te estuviera sometiendo porque no hay pedo Solo porque, porque es guapo, no, o sea no mames, sean congruentes Número 2, si vas a ir al cine porque piensas que van a pasar porno, déjame te digo algo No mames cabrón, obviamente no Si piensas que van a pasar porno y vas a llevar a tu novia o a tu amiga y piensas que se va a calentar O sea, no mames, estás pendejo wey No pasan, para empezar no pasan escenas porno, ¿por qué? porque es un pinche cine ¿Tú crees que en ese cine donde también pasan Bob Esponja van a pasar escenas porno en esa película? Obviamente no cabrón, lo más mínimo que se va a ver es hasta aquí O no se van a ver ni sus tetas para empezar Así que, si estás pensando en eso, pues estás pensando mal cabrón Mejor dile a tu novia la verdad o a tu amiga a la que quieres llevar, que quieres ir a ver porno Te llevas tu pinche celular, en el internet pones porno y se pone a ver porno en el pinche parque cabrón O no sé, pero mejor dile la verdad porque nada más vas a ir a gastar a lo pendejo Número 3 Los boletos, las palomitas y toda esa mamada está bien pinche cara wey Y nada más vas a irte a ser pendejo al cine porque no va a pasar nada de acción tú y tu amiga o tu novia Mejor dile la verdad, que qué quieres hacer y la mamada, te compras unos pinches condones, te vas a un hotel y a la verga wey Es mejor decir la verdad porque si vas al cine solo te vas a ir a ser pendejo y a gastar tiempo y dinero Mejor dirles la verdad porque siendo wey no creo que hayas leído el pinche libro y también quieras un pinche Christian Grey A tu lado que te está acá pinches cogiendo, no mames cabrón, no creo La número 4 es las de 15, 14, 13, 16, 17, puede haber de 17 que son vírgenes y dicen que quieren a un pinche wey como Christian Grey Que las pinches coja como Dios ese cabrón, pinche salvaje a la verga Pero o sea si son vírgenes y quieren un wey así, si apenas cuando sus novios les tocan sus nalguitas Se andan pinches emputando, les sueltan cachetadas, imagínate si ese wey llega y te hace todo lo que según hace en la película No aguantarías la verga, o sea no mames Si fueran los 4 contras para mí, no sé qué piensen ustedes a lo respecto Pero eso, esa es mi opinión, espero y la respeten, yo como yo respeto la suya, está chido Y bueno banda, hasta aquí el videoblog de hoy, sé que hay más pinches contras de esa película y a favor y toda esa mamada Pero luego hablaré de eso, es lo único que se me acaba de ocurrir Y espero les haya gustado cámara banda, un saludo